Ya no tengo amores, ya no tengo nada, pero me confondo con la gente que se ama. Soy un soñador que sus sueños es feliz, pero cuando despierto ya no tengo dónde ir. Amiga mía, luna de la noche, dame tu consuelo para seguir adelante. Mira las estrellas que bajerán a luminarme, que te diré deseo de volver a ser feliz. Y mi corazón, a no tener su gran amor, ahí estoy dentro que me muero. Ay, los puñales se me clavan en mi pecho, al saber que no estás conmigo, al saber que está marchado y en jaleo. Ay, los puñales se me clavan en mi pecho, al saber que no estás conmigo, al saber que está marchado y en jaleo. Ay, los puñales se me clavan en mi pecho, al saber que no estás conmigo. Ya no tengo amores, ya no tengo nada, pero me confondo con la gente que se ama. Soy un soñador que sus sueños es feliz, pero cuando despierto ya no sé a dónde ir. Amiga mía, luna de la noche, dame tu consuelo para seguir adelante. Mira las estrellas que bajerán a luminarme, que te diré deseo de volver a ser feliz. Y mi corazón, a no tener su gran amor, ahí estoy dentro que me muero. Y los puñales se me clavan en mi pecho, al saber que no estás conmigo, al saber que está marchado y en jaleo. Y mi corazón, a no tener su gran amor, con él se va consumiendo. Y los puñales se me clavan en mi pecho, al saber que no estás conmigo, al saber que está marchado y en jaleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!